La Policía Nacional Civil de San Vicente realizó el lanzamiento oficial del Plan Control Territorial que será implementado en conjunto con la Fuerza Armada en las zonas rural y urbana de la cabecera departamental y otros municipios. Ya tenemos un contingente policial que se nos ha designado para este esfuerzo y también de parte del ejército un contingente de soldados que en conjunto sumamos más de 100. Según el alto mando, el trabajo será intensificado en las zonas identificadas de alto riesgo y será de manera permanente hasta recibir nueva orden. Prácticamente toda la ciudad se va a ver beneficiada porque tenemos equipos de policías y soldados que van a estar cubriendo diferentes puntos. Cabe destacar que dicho plan fue lanzado de manera simultánea en cinco cabeceras departamentales del país como un mandato del presidente de la República, Nayib Bukele. Este es un reporte especial desde San Vicente para Telenoticias 21, Nelson Quintanilla.